Colombia amaneció este viernes con una declaratoria de día cívico hecha por el presidente Gustavo Petro con el objetivo de que esta jornada sea más amable con el medio ambiente entendiendo la situación en la que se encuentran los embalses en el país sin embargo esto generó un debate a nivel nacional y no todos los entes territoriales se sumaron al llamado en Montería por ejemplo el alcalde Hugo Kerguelen dijo que no se sumaría a esta ciudad al día cívico porque abro comillas hay mucho por hacer cierro comillas lo propio ocurrió en Bogotá con el alcalde Carlos Fernando Galán y también con entes como el CNE, la Registraduría y la Rama Judicial por otro lado están los que dijeron que sí por ejemplo el gobernador de Bolívar, Yamil Arana también Luis Escobar gobernador de Nariño, Carlos Amaya gobernador de Boyacá Eduardo Verano gobernador del Atlántico José David Escobar alcalde del municipio de Tierralda Córdoba también alcaldía de Duitama y la de Tunja en el departamento de Boyacá Dumecturbay alcalde de Cartagena también se sumó al día cívico el presidente respondió a quienes se oponen a esta iniciativa y dijo que pretenden que el país no haga nada para enfrentar el cambio climático pero que él seguirá ejerciendo funciones contundentes para luchar contra esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!